¿Tienen que abrir un teléfono, ¿alguien te algo? No, 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 el teléfono va a quedar retenido ahora. No está en condiciones de manejar. ¿Querés llamar a mi mujer? Ya, está. ¿Querés llamar a mi mujer? Sí, querés llamar a mi mujer, viene ahora. En este momento, en el caso de la alcoholemia, lo que vitamina son tres inventos. En los tres inventos no pudo completar la prueba de alcoholemia. Nosotros, al principio, tenemos que proceder a la prueba. No había diferencia, no había diferencia. No sé si me entiendes, caballero. No es un impedimento. Caballero, yo le hago una consulta. ¿Cuánta gente pone en la calle? Porque un conductor capaz te toma una copa de más y se le cruza una... Ni siquiera... ¿Qué hay cuanta gente, por eso, señor? Disculpame, caballero. ¿Caballero? ¿Qué hay cuanta gente, por eso, señor? A ver. Todos los días. Está bien. Lo que usted haga en su trabajo, yo confío que lo hace con la máxima autoridad y como lo tenga que hacer. Pero acá, en la calle, desgraciadamente, nunca nadie estaba previsto de que se le cruza un delito corriendo. Y uno, capaz la reacción no es la misma. Y lo pisa y después tiene un problema. Usted mismo lo dijo. Le falta un año para jubilarse. ¿Por qué se arriesga, se ha ido manejando en estas condiciones? Por qué, por lo que es la edad mía. La edad no quiere decir nada. No, no quiere decir nada. ¿La ley no es pareja para todos? No, querido. ¿La ley no es pareja para todos? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Por dónde le decían el edad? No. Bueno, la mano izquierda apoyó en el capó del auto. No tengo que decirte que estaba borracho, ¿no? Devolvió, devolvió. Cuando terminó de hacer la declaración, no le pudieron terminar. El control de la economía tiene un procedimiento que dura unos minutos. No se lo pudieron terminar de hacer porque ya le saltó, le pusieron la pipeta y le saltó tres puntos. ¿Qué es tres puntos? Seis más. Seis más de lo normal. De lo normal. No. No.